¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Nube de mi soledad! La nube que yo quería no mover más ¿A dónde vas ahora? ¡Oh, mi soledad! ¡Mi soledad, soledad! ¡Nunca más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.